Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este monólogo, un monólogo que en resumen de sus cuentas es algo redundante, de hecho es triplemente redundante. ¿Triple por qué? Pues porque voy a hacer un vídeo hablando sobre el humor, como es un monólogo voy a intentar causar humor hablando sobre el humor, y ahora voy a estar intentando causar humor con este chiste barra cosa rara, y bueno, al estar haciendo esta alegoría, pues se está haciendo un cuatruplemente redundante, y a decirlo de cuatruple, se está haciendo quinduple, cerremos el cajón que hemos entrado en un bucle. El humor, el humor es algo que está muy en boca de todos hoy día, de hecho hoy más que nunca, siento incluso algo polémico que es cuestionado, criticado y casi reprimido. Y me da pena, la verdad, siento pena y tristeza a la vez por todo esto, porque no siempre esto fue así, pues el humor es algo maravilloso y profundo que desde siempre ha caracterizado al ser humano, pues ¿quién no recuerda esos maravillosos años del humor? Los años 70, 80 e incluso los 90, siendo los 80 para el humor lo que el siglo XV para la literatura, su época dorada donde no se cerraba ningún tema para hacer humor, y se puede hacer chistes de casi todo, y no pasaba nada, o casi nada. Podías hacer chistes casi de cualquier cosa, de negros, de blancos, de homosexuales, de hombres, de mujeres, del trabajo, de heterosexuales, de no heterosexuales, creo que eso ya lo he dicho, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir otra vez por si acaso. Del comunismo, del capitalismo, de otro país, de tu propio país, hasta yo, hasta incluso de la familia real. De hecho, yo creo que con esos chistes se reía hasta la propia familia real. No llamadme loco si queréis, pero yo tengo esa fe. De hecho, yo ahora mismo veía esos chistes y me reía. Me reiría, me río, me río yo, te ríes tú, y creo que incluso se reía hasta el propio Santiago de Abascal. Sí, ahí donde lo ves, con ese traje ceñido tipo slip fit, que parece que va a destruir un botón de su traje con su musculatura hercúlea, que podría, del impulso perfectamente, ese botón destruir todo Gibraltar, pues hubo una vez un pequeño niño que se partía la caja y el pecho de la risa con esos chistes, con esos monólogos de la familia real. Sí, y probablemente, quiero suponer, pero no me atrevo a confirmarlo, por si acaso, que hasta se caía de la silla de la risa que le provocaban esos chistes, todo eso, claro, antes de que surgieran palabras como progre, entre otros vocablos que han traído las nuevas tecnologías, supongo. También es cierto que había algunos que se pasaban un pelín, pero también debo añadir que es que también había cómicos y cómicos. Sí, porque por un lado teníamos a buenos cómicos y por el otro lado teníamos a otros pseudo cómicos, como por ejemplo Bertín y su crew. Pero bueno, dejemos esto, que me estoy poniendo ya serio y por eso ya tenemos otros vídeos, muchos vídeos, demasiados vídeos. Pero bueno, el humor, el humor. El humor es algo que lleva siendo... Es algo innato al ser humano, algo que lleva acompañándonos desde que éramos el primer protoser con cierto grado de... Algunos dicen que inteligencia, yo no lo tengo tan claro. Permíteme discrepar, pero alguien que es capaz de mandar 5 SMS en una noche a la Visión 6 para que ponga como de estado chico disponible con su ubicación, por mudo tono puede estar. Por mudo tono puede estar. Pero esto aparte, que el humor es algo intrínseco, que forma parte del ser humano, es algo que no se puede negar. De hecho, forma parte hasta de nuestros primos segundos elevados a la séptima potencia. Los chimpancés. Tienen implícito el humor. Sí, sí. Y de hecho yo creo que son una especie evolucionada, más evolucionada que nosotros. A los hechos me repito. Viven desnudos, no necesitan beber agua, no sufren alopecia, y tú sabes, tú sabes la cantidad de chistes que podrían crear, cuyo final sea un chimpancé rascamos el culo en un árbol. Es que me explota la cabeza. Es que solo es comparable. Solo tenemos dos cosas compresas. Eso que son el pues llévate esta andaluz y los chistes de un español, un inglés y un alemán. Ya está, ya está. Lo demás nos dejan en fuera de juego. No puntúa el gol, no puntúa. Es que son los putos amos. Pero volviendo al humano, el humor es algo que siempre nos ha acompañado. Hasta la época más oscura, más recatada y más recóndita de toda nuestra historia de la humanidad, siempre nos ha acompañado ese pequeño amigo el cual es el humor. Como por ejemplo en la época donde están los redactores de las palabras de Yadeth. Esos genios que nos dejaron verdaderas joyas como las que diré a continuación. Pero también tengo que añadir que si Yadeth realmente existió e hizo estas cosas, o vamos a ver, muy complicado, tampoco se lo puso. ¡Hostias! Y ahora, ¿ahora qué pongo? ¿Qué fue lo que me dijo Yadeth? Joder, bronco, Yadeth. Parece el nombre de una submarca de un invento futuro llamado Boyicao. Boyicaos, Yadeth, siente la energía del Mesías. ¡Guau! ¡Qué power! ¡Qué power! Ah, sí, loco, loco, ya, ya, cuando, cuando Alá se puso re, 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 loquillo y mandó a, y mandó al tipo, al tipo ese, al, al Jacob, al Jacob, al Jacob, al Jacob, creo. Y espero haberlo dicho bien, porque si no, el antecesor de Dalas se va a enfadar y me va a criticar. Sí, sí, cuando Jehová se puso ahí todo todo sugo y le soltó al, al, al Jacob. O subes a tu hijo a la cima de la montaña y ahí lo matas, o entenderé que no me amas. Y, pues entonces, a la hogar, los dos, tú por pecador y tu hijo por hijo del pecador. Eh, pequeño inciso, lo siento, pero ¿alguien dijo relación tóxica? A lo que Jacob, pues evidentemente, le dijo, vale, vale, tranquilícese usted, así nomás, güey, ya, ya le mato. Y justo cuando va a matarlo, pues nuestro creador de vida, de confianza, intervino para decir, Stop it, stop it, stop it, tranquilo, no, no lo mates, ya me has dejado claro que me amas, pero es que, bueno, no sé cómo decir esto, es que era una broma, jaja, saludos, tete trole, güey. Es que, bueno, estaba haciendo un live action, llamado trole a Jacob, sale mal, iba a pararlo antes, pero al final ya sabes que con el procesado tarda su tiempo y me he liado con el procesado y, pues, bueno, eso, ya, tranquilízate. Ya veis, así se nos gastaba, ya veis, como veis, siempre tuvimos espíritu chicharachero implícito en nosotros. De hecho, yo considero que si algo tenemos de especie inteligente es por la parte del humor, porque sí, el humor denota inteligencia. En el resto de aspectos ya es más discutido lo de inteligencia, pero en el humor, sí, yo creo que sí. Sí, por eso me da pena que hoy día se esté cuestionando el humor y criticándolo hasta el punto en el que estamos. Sí, sí, me da pena, aunque no os lo creáis. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Es que no os lo creéis? Oye, que porque lo estoy diciendo yo no tiene todo por qué ser mentira, ni porque esto es un monólogo, tiene que todo ser humor y comedia. ¿Quién pone las normas? ¿La... LOGSE? Lo de LOGSE va porque... va porque, pues, mono es uno y... mono lobo, lobo, LOGSE... Me duele que pienses eso, frutillita. Claro, tú eres don sincero, nunca mentí la posibilidad de mentir, ni de falsificar unas notas para que no te confisquen la Play 4 a tus progenitores. No, que va, tú no has hecho nunca nada malo, ¿verdad? Y yo voy y me lo creo. Me he caído con todo el equipo, pero siempre puedo decir que era ironía. Y si no cuela, pues ya he suelto la de... así era antes, pero he cambiado. Que no es verdad. Y cambia menos que muy Micho. Bueno, eso ya es discutible. Pero claro que me duele, joder, claro que me duele todo lo que está sucediendo. Pero, de hecho, yo soy un fuerte defensor del humor negro y ácido y ofensivo. Y considero que cuanto más humor negro es capaz de consumir y o de tolerar una persona, denota más inteligencia y o madurez. Pero lo que no puedes hacer es ir de persona tolerante, de yo veo todo tipo de humor, a mí no ofende nada, tal, tal, casi por la vida. La, 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 la. Pero luego, pero luego, pues a ver, un monólogo de humor negro así más retorcidillo, pues ponerte, me cago en tu puta madre. No, tío, no, porque vamos a ver, yo tengo la postura, la fuerte postura de que la libertad de una persona acaba donde empieza la de otra persona. Porque, por ejemplo, una persona tiene la libertad de hacer un monólogo de humor negro y o de contenido ofensivo. Y yo, como persona, tengo la libertad de no verlo, si soy una persona sensible o si me voy, sé que me ofendo con ese tipo de contenido. He tenido la libertad de hacerlo y yo de no verle hacerlo, porque así creo que funciona la libertad. Yo tengo esa opinión. ¿Tú cuál es tu opinión? ¿Tienes esa opinión? Y tú tienes... Tú, tú... Vaya, claro, ahora todo el mundo, todo el mundo piensa así, ¿no? Todo el mundo piensa así, pero luego de linchamientos a humoristas casi todos los días o casi todas las semanas, ¿no? Y claro, todo el mundo, de puertas para afuera, pues es súper abierto de mente, pero de puertas para dentro... ¡El cringe, el cringe! No, tío, pero es que es demasiado ofensivo. O sea, es que ha hecho humor de niños muertos. Yo soy un fuerte defensor del humor de niños muertos, así como del humor del cáncer, así como del cáncer. Y yo he padecido cáncer, pero yo veo un chiste, un monólogo que satiriza el cáncer, pero desde el humor. Y a mí, por lo general, todos me hacen bastante gracia, me hacen gracia, pero ojo, maticemos, chistes o monólogos. Humor, no esa mierda por la que me ofendí hace un par de años que trataba este tema de... Eh, eh, si te ofendes, descanserito, pambisito, eh. Eso no es un chiste, Dalas, eso no es un chiste. Y yo he seguido de Dalas, pero eso no es un chiste. Y bueno, siendo totalmente sinceros, se pueden hacer chistes de todo tipo en la actualidad, de momento, con muchas comillas. Digo de momento porque en España se va a proponer próximamente, o eso dijeron, que los chistes o faltas a los símbolos nacionales entre los que se encuentra la bandera de España, pues se han considerado delito, creo que de odio, pero no me atrevo a confirmarlo, por lo cual no se podrían hacer chistes de la bandera. Tío Vox, eso me ha dolido, me ha hecho daño, inda, inda, portacado en el corazón. No me quites, no me prohíbes de chistes sobre la bandera, por favor, que tú sabes lo que representa la bandera de España. Para mí representa la magnificencia de España, la magnificencia del Estado español, representa la esplendorosidad del español promedio, representa la cuter del español promedio, porque analicemos la bandera, hay solo tres planjas de colores, por tanto, de todos los colores que hay, solo podemos poner tres colores, pero no contentos con eso, como buen cuter español promedio que somos, cogemos dos colores y uno lo repetimos, eso es lo que hace un verdadero español, un español de pura cepa, un auténtico español. Por favor, Vox, no me prohíba el chiste sobre la bandera, por Dios, que representa la máxima esplendorosidad de España, de España, por Dios, si me quita esa posibilidad, quítame también la vida. Pero bueno, sí que se pueden hacer en la actualidad chistes del feminismo, del rey, de España, España, del sexo, de la religión, pero eso sí, después de eso, prepárate para recibir oleadas de odio, en la que hasta tú mismo te gritarás a lo chiquito de la calzada, ¡Corre, picador, corre! Pero bueno, muchas gracias por acompañarme en este monólogo criticón, espero que les haya gustado, como poco, entretenido, bueno, poco más que decir, nos vemos en el siguiente, y hasta luego, recomiéndenme a los amigos, pues a todos amigas. ¡Gracias!